Este es un video cortito de inglés. No olviden de ver los comerciales para dar una mano a este servidor. ¿Cómo se dice sembrar cizaña, causar problemas? Una forma aproximada a lo que decimos puede ser literalmente diciendo sembrar discordia, sow discord. Otra puede ser diciendo provocar problemas, stir up trouble, stir up trouble. Noten que ellos no dicen problemas, sino usan el singular problema, stir up trouble. También pueden usar causar problemas, cause trouble, cause trouble. Propagar rumores falsos es una manera de sembrar cizaña entre amigos. Spreading por provocar problemas a donde vaya. She's known for stirring up trouble wherever she goes. Oh, she's known for causing trouble wherever she goes. This is just Leonard trying to take the focus off that dreadful table by sowing discord in our relationship. Jack Reed wanted to stir up trouble. He wanted to stir up trouble for the capitalists. No. Don't know. Don't know. Don't know. Stop tying the facts in the mantel! DuNA DE YOUTEN PESSA